Trabajar con transparencia y rendición de cuentas en favor de optimizar los recursos en estos tiempos de austeridad fue el llamado que hizo el encargado del despacho de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Candelario Ortiz Bueno, a los funcionarios de las unidades académicas y organizacionales de la Unidad Regional Centro, al inaugurar el taller de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación 2025. Partimos de un presupuesto deficitario, es decir, tenemos que hacer una planeación, una presupuestación más consciente, hacerlo de manera de que todo lo que se haga, todo lo que se plantee, que se va a conseguir como objetivos y metas, estén alineados al Plan de Desarrollo Institucional Comisión de Futuro 2025 y hacer más con lo mismo o incluso hasta con menos. Resaltó que será de gran ayuda lo que desarrollen en dicho taller para mejorar la administración de los recursos del año 2025. En ese tenor, miró a bien la asistencia no solo de los directores de las distintas unidades académicas, y organizacionales, sino también de sus contadores y secretarios administrativos y académicos, quienes marcarán la pauta de lo que se debe realizar en el ejercicio. Nosotros nos sentimos muy halagados de que todo el equipo de trabajo esté trabajando ahorita de manera muy coordinada y todo esto para eficientar los pocos recursos que tenemos. De la misma manera, el secretario de Administración y Finanzas de la UAS, doctor Eliazara Angulo López, señaló que se ha venido trabajando todo el año a conciencia del déficit presupuestario que sufre la institución educativa, por lo que espera que sigan en esa tesitura. En esa misma línea, anunció que están próximos a llegar los recursos extraordinarios para así culminar el ejercicio fiscal 2024. Lo que vamos a hacer el día de hoy es concluir una ruta que iniciamos desde la semana pasada, porque la semana pasada ya visitamos las otras unidades regionales. Sin embargo, el trabajo que cada uno de ustedes van a realizar se tiene que hacer con mucha transparencia, mucho compromiso, mucha responsabilidad y sobre todo con profesionalismo. A su vez, la directora general de Planeación y Desarrollo, la doctora Nancy Domínguez Lizarraga, afirmó que la Casa Rosalina desde hace tiempo tiene entre sus marcados compromisos la transparencia y rendición de cuentas no solo con la comunidad universitaria, sino también con la sociedad sinaloense. Ejemplo de ello es esta práctica que año con año se realiza con el fin de construir metas adecuadas para llevar a buen puerto las actividades de la universidad. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa